Y se lo van a dar al muchacho de atrás Y el primero que acabe Este No se vaya a ayudar al compañero No se vaya a ayudar Ella Cristian Tú te vas a ir caminando por ahí Viendo que todo sea legal Y yo Yo este De este programa Se va a poner Miren El primero que le dé el resorte A Frandi Miren Póngase ya atrás Frandi El primero que le dé el resorte Es el que va a ganar Vas a pasar el resorte y se lo das a Frandi Hacé el tramo Que el tramo quede eliminado Frio Y si yo voy a ganar Libre Levanten las manos Levanten las manos Salen Bueno Va Una Dos Tres Corre, 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 corre Corre, corre Por favor, por favor ¡Gracias! 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 ¡No, pero ellos acabaron primero! ¡No, pero ellos acabaron primero! Sí ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aarápido! ¡ cuando te lo pasan, y lo pasan rápido ya está allá! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ... well ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Allá, lo que a mí me diga, lo que a mí me diga, rollán los técnicos, nadie, es el que gana. Ya no se va a repetir, no se va a hacer trapas, usted va a chingar allá, va, échenlo usted, se te encuentra, uno, dos, tres. Van ganando, van ganando, van ganando. La hiciste muy bien, eh, muy bien. El resorte. Eso, muy bien, muy bien. Miren, silencio. Hace, hace diez años, hace diez años cuando, cuando, eh, comenzó a frenar esta casa, hicimos una promesa, un acuerdo aquí con los vecinos, de que siempre antes de las diez nos íbamos a retirar para que pudieran descansar. Yo lo único que les he de decir es que una vez que fui a Costa Rica, ahí estaban llegando muchos hermanos venezolanos, y uno me dijo una cosa muy sencilla, si quieres que te quieran en otro país, pórtate bien, por donde vayas, pórtate bien. Si vas, si pasas por México, hay que respetar, hay que ayudar, si vas a Estados Unidos, lo mismo, hay que respetar, hay a las leyes, hay que ayudar, sobre todo en el camino hay que ayudar y cuidar mucho a las mujeres y a los niños. Bueno, nosotros, pues ahora sí que, a nombre de la Ijao, venga Ijao, Ijao, anda muy acelerado, Ijao. A nombre de la Ijao, le damos las gracias a Dios, nuestro Señor, que nos permitió pasar con ustedes estos minutitos. ¿Ijao? ¿Algún mensajito, Ijao? Pues buenas noches y que Dios los bendiga, y bueno, hasta aquí, nos vemos bien en una próxima ocasión. Pues muchísimas gracias. Ingeniero. Muchísimas gracias a todo el pueblo que está acá presente, pues yo me voy a presentar ante todos ustedes, acá con mis hermanos mexicanos, y pues dándoles las gracias primeramente al creador, porque estamos con vida y sanitos, ¿verdad? Y pues también, pues agradeciendo, pues, que nos han dado un momento, una hora de alegría para cada uno de nosotros, lo que nosotros tal vez no podemos tener en nuestros países, acá lo tenemos, pues hay que darle gracias al Señor. Y pues también, para mí, pues, México, como acá el ingeniero, acá el ingeniero, pues dice exactamente que a donde vayamos tenemos que respetar. Lo que no es de nosotros no lo podemos tocar. México, si usted quiere algo y México lo tiene, usted se lo pide de todo corazón, México se lo da de todo corazón también. Así que, para mí, México ha sido y va a ser y seguirá siendo un país libre y soberano, el cual tenemos que respetar, como él dice, vamos aquí, vamos a otro país, será lo mismo, las leyes están en todos lados. Y por eso, de mi parte, y de mi parte de Sur y Centroamérica, que Dios bendiga a todo México y a las personas que nos han apoyado en este momento. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Y que nos acompañe en nuestra perspectiva.